Estoy en el stand de Toyota Aquí tenemos la Hilux Una camioneta que es Por demás decirlo, una camioneta muy muy querida Aquí en mi país Así que vamos a mostrar un poco acerca de ella Y tal vez entendamos por qué Porque ha sido una de las preferidas hasta ahora Por bolivianos y bolivianas La que tengo acá es la modelo 2020 Esta es la versión Si no me equivoco es un poco más equipada Una camioneta que se ha ganado el cariño Porque bueno, por ende Toyota Tiene la fama de tener vehículos de alta calidad Vehículos de trabajo Vehículos que han soportado el paso del tiempo Y siguen teniendo sus características principales Esta camioneta ya viene ya más equipada Con por ejemplo la cámara La pantalla con cámara Es versión caja mecánica Controles en el volante Hay versiones también caja automática Asientos de cuero Y hay versiones también más Más sencillas Más sencillas Como esta que tenemos acá Que tiene los aros Los aros todavía de lata Y tiene la No tiene la pantalla Que tiene la otra Así que Highlook Por ende Toyota Es una marca muy querida acá Y por muchos años A pesar de que Han entrado nuevas marcas Han hecho el mercado más competitivo Pero Highlook Tiene todavía su público Tiene todavía su mercado Ahí seguro Si hablamos de 4x4 Estamos hablando de Land Cruiser Al menos es uno de los vehículos Muy muy queridos acá El Land Cruiser Por naturaleza Tiene esa característica Salvaje Salvaje para el barro Para la arena Para las pendientes Para el campo Así que Este es un vehículo Muy muy legendario Legendario Y ya en el canal Les vamos a mostrar Por qué Tenemos varios proyectos Con Land Cruiser Así que Obviamente Este es el modelo 2020 Pero que conserva El diseño Muy muy clásico De Land Cruiser De la serie FJ Podemos ver Las líneas Que todavía son un poco Retro El modelo No ha variado mucho De hecho Tiene la Tiene originalmente Tiene estas ruedas Y estos aros Que son Prácticamente los mismos Que de la La serie FJ40 Incluso acá Estas versiones Obviamente Se las puede pedir Así Sin el El cajón de plástico Que normalmente Traen todas las camionetas Incluso la Hilux Y la goma de auxilio Ahí Que siempre venía Aquí en las camionetas Esta es una Una camioneta Vamos a decirlo Es un poco dura Es un poco dura Pero De alta Altísima calidad Lo que se refiere A off-road Una line cruiser Juega un papel Muy muy importante Vamos a ver Si podemos abrirla Me encanta La sencillez Que mantiene Para el off-road Me encanta Este nivel de sencillez Que existe Es Es impecable O sea Este diseño Es muy ochentero Noventero Pero Para lo que El uso que se le puede dar Está excelente Porque Para llevarla al campo Para llevarla Al barro Viene muy bien Tenerlo así Porque facilita Incluso la limpieza El mantenimiento Y los asientos Que son de cuero Fácil de limpiar El tablero Solamente Lo esencial Lo esencial Por todo lo demás Por eso se caracteriza Esta línea De Toyota El line cruiser Esta es la versión Cabina sencilla Hay también las versiones Doble cabina Que se ven Muy 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 lindas Y además que hay Otras versiones Que mantienen Todo este Este estilo retro Pero incorporan Ya pantallas Cámaras de retro Asientos Más sofisticados Etcétera Acá me encuentro Con la nueva RAP4 2000 Modelo 2020 Esta RAP Ha dado mucho De que hablar Porque ha renovado Diseño Algo que no hacía Hace ya varios años Y como es Tendencia El diseño Ahora es un poco Más agresivo Más deportivo Tenemos Cosas que nos llaman La atención Que ha cambiado Mucho Que es la parte frontal Por ejemplo Es más Es más amplia Que la anterior Que era más Más puntuda Podemos decirlo así Y se ve mucho mejor Hay que decirlo En lo personal Me gusta más Este diseño Que el anterior Hasta lo pensaría Para tener una De estas Por lo demás Podemos ver Como es clásico De Toyota No es un vehículo De extremo lujo Como lo habíamos visto Con Volvo No es orientado Específicamente A ese segmento El precio Está superior A los 40 mil dólares También no se lo refleja En el precio Por lo demás Me encanta Lo que han hecho Me encanta El nuevo diseño Que nos presentan Y estoy seguro Que le va a agradar Al público específico Que tiene La Land Cruiser Prado Uno de los vehículos Muy muy Este Exclusivos También de lo que es Toyota No de Lexus De Toyota todavía Es la Land Cruiser Prado Este vehículo Viene en varias versiones Esta es la VX Este motor 4000 V6 El 1 GRF El mismo motor Que tiene la Toyota Tacoma La que tiene la Toyota Runner 4Runner Y Es característico De Toyota Que presentarnos Cosas Como ya lo había dicho De muy buena calidad No tanto en lujo Hay que decirlo Hay que mencionarlo Para eso existe El Lexus ¿Verdad? Así que Toyota La Toyota Prado Es un vehículo Término intermedio En lo que es lujo Pero en lo que es Comodidad Confort Está Un 10 de 10 Vamos a verlo Me gusta Porque es un paso Más allá De la 4Runner Es un vehículo Ya Con características Mejoradas La 4Runner No se ha actualizado En bastante tiempo En motorización Y diseño Pero La Land Cruiser Prado Me gusta que Tiene otro nivel De comodidad Tiene el interior La botonera Solamente que No está un poco Actualizado Porque vemos Muchos botones físicos Y muy noventeros Eso es lo único Que le podría criticar Acá en el interior Solamente eso Esta es la versión Bueno Quiero decir Esta es la versión Caja automática Con botón Con encendido a botón ¿Comoda? Sí La verdad que sí Ya he tenido La oportunidad De tenerla Y Es un vehículo Muy cómodo Muy De alto prestigio Me encanta Me encanta Me encanta Toyota Prado De alto prestigio Gracias.